me senté ahorita a hacer una directa y voy a hacer otra directa y a lo mejor a raíz de esta directa habrá mucha gente dentro de cuba que le siente mal lo que yo voy a decir ahora yo voy a pedir libertad para todos los presos de conciencia que en cuba preso yo voy a pedir libertad para todos los menores de edad que presen cuba yo voy a pedir libertad para todo el que salió el día 11 de julio yo voy a pedir libertad para todo el que salió el día 15 de noviembre yo le voy a decir a la gente de cuba habrá muchas personas que se van a cabrear con lo que yo voy a decir ahora pero yo le voy a decir a la gente de cuba que tú te metes en facebook tú ve a la gente pidiendo ayuda de medicina pidiendo ayuda y pidiendo ayuda señores tengan un poco de principio y de moral si ustedes supieran los trabajos que nosotros pasamos aquí para mandar una medicina a cuba yo antes le estuve leyendo un post de una amiga mía de mi pueblo yo no le voy a poner nombre que hace rato que le mandó una medicina a su hermano por correo y correo de cuba esta es la santa altura que no le ha llevado la medicina yo le voy a decir una cosa en cuba a la gente mira yo vivo en el extranjero y cuando el COVID señores yo le voy a decir la verdad yo no pude tuve a mi madre malísima al punto de morir si vivo en el extranjero yo toda mi medicina la tuve que comprar a sobreprecio para dársela a mi madre no es un problema de mi madre es un problema que lo mismo que te voy a decir hoy a ti que estás pidiendo pidiendo por internet le digo a mi familia todos los días salgan para la calle a discutir su derecho por eso me he sentado porque muchas veces tú pides y si no se te da tú crees que es porque no se te quiere dar porque el cubano tiene una equivocación en su vida cuando tú te vas a ir a una agencia porque tú quieres ayudar a la gente a la gente no es solamente que te queramos ayudar es que cuando tú te vas a una farmacia y tu medicina no es por la seguridad social te cuesta un ojo y la mitad de otro y ya esto lo estoy diciendo por mí y por todos los hermanos que estamos afuera que no tienen huevo de decirle la cosa a los cubanos señores no somos nosotros los que estamos obligados a mantener la medicina de ustedes en Cuba se les puede ayudar pero eso no es una obligación vuelvo y les repito tuve a mi madre en Cuba con COVID y a pesar de que se mandaron millones de ayudas desde el extranjero yo la medicina y mi mamá la tuve que comprar sobre precios dentro de Cuba y yo le pregunto al cubano si yo no pude mandarle la medicina a mi mamá desde aquí porque aquí todo estaba cerrado no había por dónde mandar la medicina y allí tu manda medicina y los hijos de puta se quedan con la medicina de tu familia yo te pregunto a ti ¿tú no crees que llegó la hora de reclamar lo que te pertenece en tu país? mira que vuelvo y lo repito porque yo creo que con el cubano hay que tener mucho cuidadito cuando vas a decirle una cosa porque como tú estás en el extranjero yo entiendo que tú estás diciendo la cosa porque se lo estás diciendo por su mal ¿por qué en la farmacia de Cuba no hay medicina? ¿por qué estos hijos de puta pueden hacer hoteles? ¿por qué pueden comprar coches y no te dan la medicina? y si tú dices algo el cubano te quiere reclamar a ti no si yo no soy tu presidenta y yo no estoy obligada a eso pídanselo a ellos si hay poter si hay pa' coches y si hay pa' todo su sinvergüencería lo mínimo que tenían que priorizarle al cubano era la comida y la medicina pero tú sabes ¿por qué no se te prioriza? porque tú quieres hacerme la obligación a mí que estoy afuera pero a lo que realmente te tienen que dar la comida y la medicina tú te quedas callado porque le tienes miedo entonces cuidadito si se puede se puede y si no se puede no se pueda no pidan tanto que me parece de verdad alguna vez si a mí me da dolor cuando yo escucho una madre decir no tengo los pañales de los niños del niño también le voy a decir a los cubanos porque yo soy cubana y vengo de Cuba y de la miseria miseria más miseria que ha habido en Cuba y mi miseria no se me ha olvidado yo veo ahora que la gente quieren comprar pañales en la tienda cuando yo mis hijos los críe con pañales de esos de esos de los pañales esos que se usaban que tú los lavabas tenías que ponerle el bill oye hija y si tú quieres de otro tipo ya empezamos ya empezamos quien puso esos tipos de pañales en Cuba fue el gobierno vamos a meterle la guerra de independencia al gobierno para que a tu hijo no le falte esos pañales y esto te lo está diciendo una mujer que tiene nietos pequeños en Cuba y a mi hijo le dije yo te críe con pañales de esos pingueros que había que lavarlo ponerlo al sol echarle jabón para quitarle los amarillos de la caca dile a todas esas que te paran que hagan lo mismo que yo hice un día y si no que reclamen ya está bueno ya de de usted el cubano lo digo así y yo vivo en un país donde todo lo que yo tengo que reclamar como ser humano lo reclamo porque yo tengo una hija enferma aquí en España y en mi en mi pueblo el que me conoce lo sabe pero yo no me ando con tonterías hagan lo mismo que yo hago aquí en España lo que le pertenece a mi hija yo no lo estoy diciendo para el país completo yo lo estoy diciendo para mi pueblo y el que le toque que le toque yo tengo una hija enferma aquí en España y los derechos de mi hija me mando para donde me tenga que mandar a reclamarlo déjan déjense de pedir tanto ustedes viven pidiendo en la en la vida real y se lo tengo que decir a cada persona cubana yo puedo ver la necesidad de cualquier niño en Cuba señores yo con mis amistades nada más con llamarlo y decirle creo que tenemos que ayudar a esta persona este niñito de Cuba que me ha dolido pero ese pan para hoy y hambre para mañana chica yo no lo hago porque yo no voy a poder mantener el ayudar a ese niño constantemente señores ustedes tienen que pedir sus derechos como pedimos todos los cubanos donde estamos afuera lo que tú no puedes estar en un país que no es tuyo que hay una ley tú pidiendo tu derecho y también querer desde lejos pedir los derechos que te pertenece a ti pedirlo vamos a ver ya está bueno ya ya está bueno ya y al que le toque que le toque y a la que me quieran responder que me responda que me voy a meter en una directa aquí y le voy a contar cuál fue mi vida en Cuba que no se crea que porque yo vivo en España a mí se me olvidó mi derecho se me olvidó mi miseria en Cuba a una diferencia porque se lo voy a contar cuando mi hija no tenía leche yo tenía los huevos de meterme dentro de la tienda y cogerle la lata y la leche en el motrador vamos a ver ya está bueno ya y si tú no tienes huevo de luchar por tu hijo porque yo te voy a decir una cosa yo habré podido tener mucha miseria en Cuba pero cualquiera le puede contar a ustedes yo no he sido opositora pero cualquiera le puede contar en mi pueblo si algún día sin comer me acosté yo pero quien le dijo ni a Raúl ni a Fidel cuando aquello era Fidel que mi hija iba a llorar leche y que se iba a acostar sin tomar la leche yo me metía dentro de la tienda a coger mi leche y me daban lo mismo le decía al dependiente llama al guardia así de loca era yo esas sí son mi anécdota de mi miseria que puedo contar yo veo a la madre en Cuba que no tengo leche para mi hijo y hay una tienda allí con leche yo flipo porque yo sí me he metido eso sí lo puedo contar yo que me traen tres leches cuando aquello era la leche evaporada señorita la leche evaporada tres leches evaporadas cuando tienen que darme treinta leches evaporadas cuando se acababan esas leches evaporadas yo me metía me subía por encima del mostrador en la estantería ponían la leche ¿se acuerdan? pues yo me llevaba la leche del mostrador no voy a dar el nombre del dependiente el jefe de la tienda a mío porque hoy él está en la verdad y hoy estoy en la mentira pero cada vez que yo viajaba a Cuba yo siempre le llevaba un detallito porque nunca me llamó la policía porque sabía lo que yo estaba haciendo y que lo hacía por darle de comer a mis hijos yo cada vez que viajaba después que salí de Cuba le llevaba un detallito él murió pero cada vez que yo llegaba a darle el detallito él siempre le hacía el cuento a la gente que estaba en la tienda le decía cada vez que no tenía leche su hija ella subía el mostrador cruzaba me dejaba la plata y se iba y cogía la leche de verdad que me fui de Cuba y lo quise el almintrador de mi tienda lo quise como nadie se imagina nunca que viajé a Cuba lo dejé de ir a ver yo veo a la madre de Cuba ahora que los hijos no tienen leche y tú tú lo ves nada más que por internet pidiendo oye métanse en la tienda y llévense la leche y el que se enferma tú lo ves nada más que pidiendo métanse en el hospital y lo que hay en el hospital llévenselo que eso es de ustedes porque muchas veces el cubano es tan equivocado que te pide una cosa y tú vas a la farmacia y resulta que es por receta pero yo no tengo la enfermedad que tú tienes el farmacéutico lo hay porque en estos países en la farmacia nos falta la medicina y tú le dices no te lo puedo comprar y se cabrean contigo y te dejan de hablar pues mira yo les voy a decir una cosa a ustedes a todo el que pida salgan para la calle a reclamar su derecho y si tu hijo no tiene leche métete en la tienda de MLS que MLS esa que él puso allí que ahí está la leche de tu hijo y si no lo hay métete en la tienda donde te dan la planificación y si no hay pañales pónganle los pañales de Gaza que tú no habías habido eso en Cuba y había que lavarlo déjense de tontería ya y si no a reclamarle a su gobierno que es un derecho de ustedes y la que me escriba poniéndome algo que no me guste yo me planto aquí te digo tu nombre y te respondo tú sabes por qué porque para que yo haga esta directa ni te creas que yo nací en España ni que mis hijos han tenido Villa y Castilla de hecho yo me vine para España y le enseñé a mis hijos desde que llegué aquí una con 5 años y otra con 7 y de especuladora no tienen nada porque su mamá le contó la miseria que habíamos pasado antes de salir de Cuba y yo veo a la gente en Cuba que ahora toda la cosa todos los problemas que tienen se convierten en pedir por internet váyanse al poder popular madre cubana y tú sabes por qué están en dictadura hoy por hoy por no pedir sus derechos cuando tú no tienes un pañal desechable para ponerle a tu hijo y te lo venden en un dinero que ustedes no cobran y tú luches porque alguien te lo mande por comprar el dinero ese para comprar un pañal desechable que a lo mejor mañana tú no tienes que darle a tu hijo de comer tú sabes porque ustedes siguen en la miseria por no coger y decir si tú pones esto aquí en esta tienda la tienes que poner en el peso que tú me vendes o si no me lo llevo de la tienda el cubano sigue luchando por comprar en la tienda el cubano de a pie el trabajador sigue comprando el dinero al precio que está en la calle para poder comprar un pañal desechable pero ni siquiera se digna en salir para la calle a pedir lo que te por ley te pertenece te va a poder popular y se le busca la leche y llevo al niño yo le voy a hacer una historia a ustedes mi hija más pequeña nació y lo puede preguntar en todo mi pueblo allá hubo que hacerle dos cambios de sangre y yo llevé a mi hija un día a la consulta a la potencia médica porque lo mío no viene de ahora para que nadie se equivoque conmigo yo no he sido opositora pero cuando he tenido que reclamar mi derecho lo he reclamado lo mío y lo de mis hijos cuando voy al hospital una niña de alto riesgo cuando en Cuba la mortalidad infantil no existe pero cuando tú vas a una consulta no aparece el médico y te estoy hablando cuando mi hija estaba recién nacida hubo que hacerle dos cambios de sangre y tenía un soplo mi hija más pequeña que hoy tiene 26 años salió de Cuba con 5 y da la gran casualidad que el médico no se apareció pregunte en Jamaica si en la reunión del poder popular cuando yo levanté la mano a mí no me querían dejar hablar y yo pregunté cuál era la potencia médica que había en Cuba que yo había llevado a mi hija de alto riesgo al hospital a la consulta del médico y el médico no fue pero eso sí le tengo que contar a toda la madre cubana que se cansan de pedir se creen que cuando uno le dice la cosa es porque uno está en el extranjero no cada uno sabe lo que ha pasado yo estoy en el extranjero hoy pero cuando tuve allí tú sabes mi vida y mi pasado cuál fue al otro día cuando fueron a buscar a mi hija la casa porque lo bueno es el caso donde yo vivía vivía con pobreza pero con dignidad no tuviese a tu hija sucia ni la casa sucia con pobreza porque la misma enfermera se encargaban de ponerse a hablar de ti en el pueblo completo eso lo cuenta esta negra y el que quiera de mi pueblo que se retralle y que hable que le voy a responder porque yo sé lo que estoy hablando cuando fueron a buscar a mi hija que tenía que llevar al hospital al otro día después que no llegó el médico una niña de autorriego que me dijeron que tenía que ir con la niña le dije llévensela yo no voy a ir con mi hija y que no le pase nada a mi hija pésenla y tráiganle la comida que por eso yo cuando veo a la madre que van a quejándose tanto yo 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 vivo en España pero no se crean que cuando yo le digo una cosa a ustedes porque yo no le he pasado igualito que ustedes con una diferencia que yo he reclamado los derechos de mis hijos si no hay boniato recuerdo una vez meterme en un boniatal que por el gobierno se estaba sacando boniato y yo no tenía ni pinga que darle a mis hijos y me metí en el boniatal y me llevó un saco de boniato y apareció un soldadito de plomo con una escopetica de eso ahí le dije si usted quiere tíreme que aquí no van a decir que murió una madre ladrona ni una mujer ladrona aquí van a decir que murió una madre cubana por darle de comer a sus hijos y tú ves a las mujeres allí pidiendo para afuera para afuera y no hacen ni pinga disputan por los derechos de sus hijos coño que no nos dijeron a nosotros que nos la trajeramos al mundo y el que quiere es mi pueblo que diga que lo que yo estoy contando es mentira que le busco testigo vivo que pingue eso ay mamá puedo ya decirme a mí que yo llegué a buscar la leche de mi hijo y que no hay leche que no hay leche la que hay ya me la llevo y que me perdonen la demás madre y si no que pongan la leche a su tiempo tú me das la leche del mes y yo no tengo por qué reclamarte nada la madre tú la ves nada más que por internet pidiendo 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 señores tengan dignidad no pidan más salgan para la calle a reclamar los derechos la medicina y todo de ustedes he hecho esta directa al que no le guste mira yo hay veces que hay gente que le guste hay gente que no le gusta a mí me da igual pero eso es la realidad ustedes se creen que uno vive en el extranjero y que no tienen también su deber y su derecho si tú tienes que pagarlo si tú tienes que pagar agua si tú tienes que pagar ustedes en Cuba pagan la electricidad el agua nosotros aquí pagamos la electricidad pagamos el agua pagamos el gas pagamos la calefacción y si hay gente que tú le dices que espérate que no puedo se cabrean contigo váyanse a que le den por culo a todos ustedes reclamen su derecho ya que ya yo estoy hasta los cojones a ustedes van una cola un guardia lo empuja y ustedes no se fajan váyanse a que le den por culo libertad patria y vida vamos a ver vamos a ver